Hola estudiantes, les habla Marcos Ramírez. En el siguiente video observaremos y aprenderemos cómo realizar los primeros ejercicios de nuestro proyecto de ortografía. Los ejercicios a realizar son la B y la V. Simplemente usted va a colocar una B, una V, según la palabra que le aparezca. Aquí tenemos los primeros ejercicios. Vamos a llenar solamente las primeras 20 palabras. Simplemente vamos a colocar según las reglas anteriores donde lleva V y donde lleva B. La primera palabra, amabilidad, se escribe con B. Civilidad se escribe con V. Movilidad se escribe con V. Posibilidad se escribe con V. Volubilidad se escribe con V y V. Recibir se escribe con V. Servir se escribe con V. Abdomen se escribe con V. Adverbio, V y luego V. Bimestre, recuerden que significa dos o dos veces, como bisabuelo o bizcocho, se escribe con V. Bisabuela, lo acabo de mencionar anteriormente, con B, ambas. Vagabundo se escribe con V y luego V. Andábamos, del verbo andar, se escribe con V. Bravo se escribe con V. Salva vidas, ambas, se escribe con V. Avisar, se escribe con V. Avisar, se escribe con V. Albañir, se escribe con V. Juventud, V. Albumina, se escribe con V. Y por último, abreviatura, se escribe con V. Aquí tenemos los primeros ejemplos. Así mismo, usted lo va a llenar, recordando, aplicando las reglas que hemos explicado en el anterior video y observando cada uno de estos detalles. Así que, no lo olvides. Recuerda, la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete.